Fíjate, vale, estamos muy poco tiempo, te la voy conociendo, pero... Oye, carnal, ¿qué tal te va con la morrita que me comentaste este día? No, tú chulad, y te la voy conociendo, pero pues ahí poco a poco se van dando las cosas. ¡Yo voy, Javier Norteño! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! Buen día, amigos, es una canción. ¡Hola! ¡Hola! Pero una, pero que sea de ustedes. Y que se escuche hasta allá, hasta Venezuela. Hasta Venezuela. ¿Cuál es la canción que se llama Mi Sentimiento, viejo? ¡Adiós, papá, cariño! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! Tengo poco tiempo, que yo la conozco, pero es muy linda y hermosa en verdad. Sus hermosos ojos, su lindo cabello, su forma de ser, fue la que me cautivó. Su hermosa sonrisa, es la más hermosa, tiene algo muy lindo y muy especial. No puedo arrancarte de mi pensamiento, no encuentro la manera de poderte olvidar. No me animo a confesarte lo que siento por ti, pero le doy gracias a Dios, que por más parte de mí, tú te has clavado en mi pecho, de una forma especial, de una manera diferente, de la cual no podré sacar. Y no puedo sacarte de mi alma, chiquita. Su hermosa sonrisa, es la más hermosa. Es la más hermosa, tiene algo muy lindo y muy especial. No puedo arrancarte de mi pensamiento, no encuentro la manera de poderte olvidar. No me animo a confesarte lo que siento por ti, pero le doy gracias a Dios, que por más parte de mí, tú te has clavado en mi pecho, de una forma especial, de una manera diferente, de la cual no podré sacar.